Feria San Juan de los Lagos, veinte, veinticuatro, del nueve al diecinueve de mayo, presenta su cartelera artística, jueves nueve de mayo, el rey de la taquilla, Julián Álvarez, viernes diez, pequeños, musical, sábado once, el certamen, señorita San Juan, y artista sorpresa, domingo doce en la tarde, show infantil, fiesta en la granja, con Peppa Pig, gallinita pintadita, y granja, Zenón, por la noche, conjunto primavera, lunes trece, el espectáculo de motocross, freestyle, martes catorce, Luis Alfonso partida, el yaki, miércoles quince, el perro guarumo, jueves dieciséis, el grupo diferente nivel, viernes diecisiete, función internacional de box, en vivo por SPN, sábado dieciocho en la plaza de toros, rodeo americano Bull Company, y el explanada Mario Bautista, domingo diecinueve, un espectacular cierre de feria con el artista del momento, Luis R. Conríquez, ven y vive tu feria San Juan de los Lagos, veinte veinticuatro.